En la iglesia inmaculada Concepción se llevó a cabo la ecuaristía honra fúnebres del médico pediatra asesinado Alberto Tico Aroca. Con calle de honor, amigos y familiares recibieron el feretro. La humilía fue presidida por el padre Enrique Seda, quien envió un mensaje de esperanza para la familia del médico y cientos de asistentes que clamaron justicia por el crimen. Yo fui un gran amigo y un gran admirador de Tico Aroca. Inclusive él atendió el nacimiento de los tres hijos míos. Pues con profunda tristeza porque Tico era una persona, un gran ser humano, una persona de una condición inigualable, una persona con mucho amor por esta tierra y nos duele que haya terminado su vida de esa manera. Lo recuerdo con mucha nostalgia porque fue un gran amigo, fue un gran ser humano, un gran profesional. Ha perdido los niños de Valledupar a un ángel porque eso es lo que era Tico Aroca, una persona que le prestó mucho a la sociedad vallenata, a todos los niños principalmente. Un extraordinario profesional, un empresario distinguido, un hombre del deporte, un hombre que la población no solamente de Valledupar sino del Cesar y por qué no decir de nacional, tiene que registrarle y reconocerle unos méritos excelentes. Estamos conmocionados con el asesinato de esta distinguida persona. Lamentamos profundamente este hecho. La verdad que lo primero que hace uno es estar consternado por la situación y por el riesgo que están corriendo las personas en Valledupar. Que saliendo a trotar, a caminar, a hacer ejercicio, pongan en riesgo la vida y no regresen a su casa vivo. Eso es para reprocharlo de toda la ciudadanía. Yo creo que aquí hay que hacer un trabajo entre todos, unirnos, denunciar, investigar, exigirle a las autoridades. La verdad es muy compungido porque Tico antes que todo era un amigo honesto, sincero, incondicional y por supuesto deja un vacío enorme porque su legado de servicio será siempre recordado. Una persona que le sirvió a los vallenatos, un galeno como el doctor Aroca, yo creo que es una persona destacada y la verdad es que nos duele este hecho. Rechazamos los hechos que vienen sucediendo en Valledupar. Nos sumamos a lo que ocurre en todas las comunas de Valledupar y eso lo hemos expresado. Yo debo decirle a los vallenatos que en la última visita que tuvo el señor presidente a Valledupar le alertamos de la situación que hoy vive nuestra querida ciudad. Bueno, una gran tristeza para nosotros, todas las personas que estamos en el sector de la salud. El doctor Tico Aroca fue una persona que dio vida a toda la niñez del Cesar, de la Guajira. Es una situación muy lamentable y de mucho dolor donde todos sentamos nuestra voz de protesta y nuestro asombro frente a esta situación tan triste. Alberto Tico Aroca fue sepultado en el cementerio central en medio del dolor y las lágrimas de quienes lamentan la pronta partida de este hombre de 62 años, de los cuales le dedicó 35 a salvar vidas.